...por todo el tiempo restante de Renovación Nacional, diputado Don Diego Charper, por 5 minutos 53 segundos. Diputado Charper tiene la palabra. Gracias, presidente, colegas. Yo la verdad que quería partir, presidente, dándole las gracias al ministro París y por su intermedio a los subsecretarios y a la inmensa cantidad de funcionarios de la salud que han entregado su vida y su esfuerzo, pese muchas veces a la crítica injusta de muchos, por salvar a muchas personas en el país. Lo segundo, presidente, quiero pedir disculpas. Disculpa a nombre de esta corporación porque sin perjuicio de algunos comentarios que puedan ser útiles o buena leche, lamentablemente, ministro París, lo estamos haciendo escuchar muchos comentarios que más bien buscan revanchismo y crítica y no soluciones. Porque aquí pareciera, presidente, que estamos en presencia de muchos que se ganaron el premio Nobel en esta materia, porque saben cómo resolver algo que no se ha resuelto a nivel mundial. Como lo dijo el diputado Delolio, más humildad, más humildad y reconocer que esta es una pandemia que se nos ha ido en collera en todo el mundo. Presidente, aquí se han dicho muchas cosas que tenemos que hacer testeo masivo, pero obvio, pues, eso ya no es novedoso para nadie. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Fíjese que Chile es el país que más testea en toda Latinoamérica. Teníamos un laboratorio cuando empezó esta crisis, porque testear no es solamente tomar muestras, sino que hay que procesar esas muestras. Hoy día tenemos 80. Después, presidente, se nos dice que hay que tener coordinación con la atención primaria. Obvio, si nadie nos está diciendo algo muy nuevo. Pero el problema, presidente, es que iniciamos esta crisis lamentablemente en modo octubre, en modo estallido social. Entonces, escondía la desconfianza. Teníamos temor de que los datos que se enviaban a la atención primaria no se mantuvieran en la privacidad, porque hay que cumplir con la ley de deber y derecho de los pacientes. Después, presidente, lamentablemente, había casos en donde se presionaba por anticipar la información antes que la información oficial. Y obviamente, mientras antes superemos esa desconfianza, más rápido va a ser. Y superemos esos cortocircuitos con la atención primaria. Todos quisiéramos que la atención primaria fuera una gran seremia de salud para hacer mejor trazabilidad. Pero para eso necesitamos más liderazgo. Y ese liderazgo muchas veces no lo hemos visto con toda su presión. Después, presidente, se nos dice que tenemos la infraestructura hospitalaria colapsada, pero obvio, presidente, hoy día tenemos 42.464 camas, se anticiparon 5 hospitales, se agregaron 500 camas nuevas en hospitales modulares. Escúchame lo que le voy a decir, se cuadriplicaron los ventiladores disponibles. Y eso no es fruto del azar, presidente, eso es fruto de un nombre y un apellido, Jaime Mañalich. Gracias al exministro Mañalich, hoy día contamos con el cuádruple de ventiladores que contábamos al inicio de esta pandemia. Presidente, por su intermedio, escucho al diputado Cristian hablar de manipulación de cifras. Pero ¿cómo se puede ser tan irresponsable, presidente? Si la discusión de las cifras con mínimo de rigurosidad obliga a mirar que en el mundo entero ha habido discusión sobre cómo entregar las cifras. Si le queda alguna duda, que lea la polémica entre la señora Matus y el señor Ortuzan en el diario. El registro civil se lo explicaron hasta el cansancio de por qué sucedía ese desfase. Le da lo mismo en la explicación. Respecto a la Organización Mundial de la Salud, también el ministro de Ciencias y de Salud explicaron hasta el cansancio del desfase. Les da lo mismo en la explicación. ¿Y sabe, presidente, por qué les da lo mismo en la explicación? Porque lo único que importa es aquello que echa agua para el morrino propio. Por lo tanto, diputado Crispi, yo le pediría, por favor, que no hable más de manipulación de las cifras. Esa es una acusación gravísima que usted no tiene cómo sostener. Presidente, para terminar, yo quiero hablar de que hemos tenido, lamentablemente, un 90% de oposición mezquina. Y digo un 90% porque efectivamente había un porcentaje de la oposición que uno lo ve con ganas de colaborar, de dar información, de contribuir en la discusión. Pero, lamentablemente, muchos vienen pidiendo cuarentena total desde el minuto uno. Porque, obviamente, de esa manera, después se podían anotar el yunfo cuando eso se decretara. Todo les parece insuficiente, presidente. Todo les parece insuficiente. Dan información de manera bañosa y mezquina. Porque cuando tuvimos momentos críticos, decían que no tomar una decisión para volver a alguna situación, evidentemente, se entregaba información mezquina. No tienen liderazgo para decir cosas difíciles. Y a mí me parece que el ejemplo más paradigmático es lo que ocurrió con Giorgio Jackson. Y perdone que lo singularice. Porque alegan que no los hacen parte de las mesas. Los hacen parte. Cuando los hacen parte, obviamente, formulan los criterios en conjunto y cuando hay que defenderlos, se bajan de la mesa. Y no contentos con esto, hoy día en la mañana se dedicaron la mañana completa a considerar que el acuerdo es insuficiente. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Chile necesita menos adolescencia, presidente. Y que en este minuto, clave en la historia del país, tengamos más responsabilidad. Presidente, francamente, me parece increíble que a 16 de junio estemos en una sesión buscando responsabilidades ministeriales. De verdad se lo digo, me parece increíble el momento en donde todos debiésemos estar en sintonía de colaborar. Yo me pregunto, ¿nuestras oficinas de Tridales están de cabeza ayudando a la gente a postular al IFE o estamos más preocupados de denunciar la caja de mercadería que llegó por equivocación? Tenemos a la gente de cabeza contribuyendo en postular a los beneficios o más bien nos encanta estar en el regateo de los mismos. Entonces, presidente, yo espero que todos entremos en modo acuerdo y no me pueda haber interpretado mejor el diputado Mesa. Los fallecidos del país no van a ser ni el PPD, ni el PS, ni el AUD, ni la Renovación Nacional. Van a ser chilenos con familias que van a sufrir muchísimo. Y por lo tanto, ministro Pari, yo le deseo toda la fuerza del mundo y que ojalá todos aquellos que están de buena voluntad y quieran colaborar se pongan detrás de la autoridad sanitaria porque eso es lo que Chile necesita para que salgamos adelante de esta pandemia. He dicho, gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Le ofrecemos la palabra.